Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Les habla hoy Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM en el estado Táchira y en el norte de Santander y en el norte del estado Táchira a través de la 95.7 FM. Nuestros números de contacto, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. El tema de hoy, tiempo de cuaresma, tiempo de perdón. Vamos a una pausa musical con un canto de Atenas que es el Salmo 31. Píldoras de espiritualidad para la vida. Bien, oíamos esta bellísima canción que no trataba sobre el canto del Salmo 31, que si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es sobre el perdón también. Pero esta es una canción del grupo Yeset, que nos habla de cómo se resume el amor de Dios en una palabra, perdón. Hoy les vamos a hablar tomando en cuenta tres fuentes. Primero, las lecturas del día de hoy con el Salmo 24. En el segundo segmento, el perdón según nuestra madre fundadora del Carmelo Descalzo Santa Teresa de Jesús. En el tercero, el perdón según Santa Teresa de Jesús, la gente tiende a confundir a Santa Teresa de Jesús, que es nuestra madre fundadora. Ella es del año 1600, sí, 1615. Y mientras que Santa Teresa de Jesús es más reciente, es de 1873 que nace. Entonces, ambas son carmelitas descalzas, ambas son conocidísimas y queridísimas, ambas son doctoras de la iglesia. Pero una es la madre Santa Teresa y la otra es la hija Santa Teresita del niño Jesús. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de, a oír el Padre Nuestro y vamos a meditar un poquito sobre esa parte, en la segunda parte del Padre Nuestro donde pedimos que perdonen, que Dios nos perdone nuestras ofensas como perdonamos a quienes nos ofenden. Bien, comencemos con las lecturas de hoy. La primera lectura es de la profecía de Daniel y voy a tomar solamente esta última parte de la lectura que dice Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. En Israel en esa época, la forma como se rendía a Dios, a Yahvé, culto para pedir perdón, para pedir misericordia era a través de un holocausto. O sea, se quemaban carneros y toros o una multitud de corderos cebados, o sea, de corderos bien engordados. Pero ahí, perdón, la profecía de Daniel dice Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, nuestro corazón arrepentido Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Porque los que en ti confían no quedan defraudados Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro No nos defraudes, Señor Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor El salmo es el salmo 24 Y voy a decir nada más que la segunda estrofa Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor Y la lectura es tomada de San Mateo En estos días la iglesia nos ha recordado varios pasajes que tienen que ver con el perdón Es del capítulo 18, si ustedes buscan el capítulo 18 en San Mateo La lectura de hoy es del versículo 15 Versículo 21 al 35 Pero si ustedes toman el versículo 15 Está la forma como se debe perdonar al hermano O sea, son dos formas que están ahí tomadas en el capítulo 18 Hoy vamos a referirnos a la que está en la lectura de hoy Que es del versículo 21 y 35 del capítulo 8, 18 En aquel tiempo, acercándose, Pedro a Jesús le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos Y todas sus posesiones y que pagara sí El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciéndole Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros Que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados Y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste No debías tú también tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Y dice y termina así Jesús Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Bien, vamos a una pausa musical Con esas bellísimas palabras del Evangelio de San Mateo Las palabras de Jesús Y ahora descalzándose Testimonios que dan vida Bien Aquí si oíamos a Atenas En el Salmo 31 Recuérdense que Los Salmos Según la tradición en Israel Se consideraban que todos eran oraciones de David al Señor Y este Y David fue un gran rey El gran rey de Israel Imagínense que Tan importante es que en la Biblia David Que Jesús es de la descendencia de David Y fue a dar a luz María a Belén Cuando el censo Porque esa descendencia venía por San José Su padre putativo Este Y O sea que Jesús es hijo de David El hijo de David Pero Y acuérdense de aquella oración Jesús hijo de David Ten compasión de mí Él Este Salmo El Salmo 31 David a pesar de haber sido un gran rey Fue un gran pecador Y entonces Él Aquí Se confiesa Ante Dios Y le pide perdón Lean Todos los Salmos Oren Canten Con todos los Salmos Y Este canto Este Salmo Es muy bello El Salmo 31 Bien Vamos a seguir con esta parte Esta segunda parte Y vamos a hablar del perdón En Santa Teresa de Jesús La señal inequívoca Tanto del amor cristiano Como de la contemplación Está en la capacidad de perdonar Pues así como decimos que Dios Nos ha amado primero Del mismo modo Podemos afirmar que Dios Nos ha perdonado Él primero Y sentirse perdonado por Dios Lleva necesariamente A reproducir Dicha actitud En nuestras relaciones humanas Sed buenos Comprensivos Perdonándoos unos a otros Como Dios Os perdonó en Cristo Lo dice Pablo En Efesios Capítulo 4 El Señor Os ha perdonado Haced vosotros lo mismo El mismo San Pablo En la carta A los colosenses En el capítulo 3 A veces creemos Que para obtener El perdón de Dios Necesitamos expiar Antes nuestros pecados La condición Como hace notar Santa Teresa No es esa No decimos Perdóname Señor Porque hacemos Mucha penitencia O porque rezamos Mucho Y ayunamos Y lo hemos dejado Todo por ti Y te amamos mucho Así hablaba Santa Teresa Y no dijo Porque perderíamos La vida por ti Y otras cosas Que pudiera decir Sino sólo Porque perdonamos Esa es una cita De Santa Teresa Un pasaje Que da a entender Que el perdón Es más agradable A Dios Que el martirio O la vida Religiosa misma Es tan importante Es tan importante Esa capacidad De perdonar Que parece ser Lo único Que Jesús exige En la oración Del Padre Nuestro ¿Por qué Puestos a elegir Una exigencia Ética Concreta Entre las muchas Posibles Jesús eligió Esta de Perdonar Tan importante Es el perdón Ciertamente Perdonar Es importante Incluso Para preservar La salud El resentimiento Aumenta La presión Arterial Y cuando se hace Crónico Sobreviene La hipertensión Crónica Que provoca Enfermedades Del corazón El perdón Es importante También Para una Convivencia Sana ¿Qué sería De la humanidad Si no Aprendiéramos A perdonar? Es lamentable Que haya Personas Discriminadas De por vida Porque Quienes Les rodean Se niegan A olvidar Su pasado De ahí Que Santa Teresa Llegue a decir Que el perdón Es la más Clara señal De la oración Contemplativa Y de la unión Con Dios Ella decía Y les advierto Mucho en esto Que cuando De las cosas Que Dios Regala A un alma En la oración Que he dicho De contemplación Perfecta No sale Muy determinada Y Si se le ofrece Las pone Por obra De perdonar Cualquier Injuria Por grave Que sea No puedo Yo Creer Que alma Que se acerca Tanto A la divina Misericordia Y allí Conoce Lo que es Y lo mucho Que le ha Perdonado Dios Deje De perdonar Luego Con toda Facilidad Y quede En paz Con quien La injurió Estas son Palabras De Santa Teresa Y con esto Terminamos Este segmento Y vamos A una pausa Musical Santos Del Carmelo Bien Bueno Después de haber oído Esta bellísima canción De la hermana Glenda Y de Martín Valverde Que se llama Perdón Vamos a seguir Hablando del perdón Y ahora Según Santa Teresita Del niño Jesús La francesa La madre Santa Teresa Es la española La de Ávila ¿Qué puede Decirnos Del perdón Una joven Que entró Con 15 años A un convento Pero no olvidamos Que Teresita Es doctora De la iglesia Y que tiene Siempre Una palabra Que darnos Sobre todo En la ciencia Del amor Teresita Aprendió Del perdón De sus santos Padres Luis y Celia Ambos Vivieron Heroicamente Este aspecto Esencial En la vida Cristiana Solo pondré Un ejemplo Cuando Tras perder La guerra Tuvieron que Acoger en su casa A soldados enemigos Celia fue La mamá De Teresita Fue exquisita En el trato A ellos Sobrepasándose De lo que Era obligado Llegando a dar Unos dulces Y consolar A uno de los soldados Que estaba pasando Un mal momento No viendo En él Al enemigo Sino a la persona En cuanto a Luis Un soldado Le robó En la relojería Fue a denunciarlo Pero tras saber Que la denuncia Podía implicar La pena de muerto Para el ladrón La retiró Inmediatamente Recuérdense Que los padres De Santa Teresita Luis y Celia Son santos También A Teresita A Teresita Ambos Le enseñaron A pedir perdón Desde su más tierna Infancia Así lo narra Ella misma En la historia De un alma Copiando un párrafo De una carta De su madre Es una niña He rasgado El papel Y estaba allí Como un criminal Que espera Su condena Pero tiene Su teoría De que Si se acusa La perdonarán Más fácilmente Esto Lo describía La mamá De Teresita De Santa Teresita Celia Santa Celia Podría pues Llegarse a la conclusión De que cuando Fuese jovencita Teresa Creería en el perdón Siempre que hubiese Un arrepentimiento Claro Pero sorprendentemente En su adolescencia Nos da testimonio De como cree Ya en la misericordia Sin límites De Dios Cuando nos narra El caso Del asesino Pranzini Al que todo el mundo Daba por condenado En el infierno Menos ella Y su hermana Celina En el fondo De mi corazón Yo tenía La plena seguridad De que nuestros deseos Serían escuchados Pero para animarme A seguir rezando Por los pecadores Le dije a Dios Que estaba Completamente segura De que perdonaría Al pobre infeliz De Pranzini Y que lo creería Aunque no se confesase Ni diese muestra Alguna de arrepentimiento Tanta confianza Tenía En la misericordia Infinita De Jesús Pero que Simplemente Para mi consuelo Le pedía Tan solo Una señal De arrepentimiento Así pues Teresita Creía en el perdón De Dios Aunque no hubiese Confesión Ni signo De arrepentimiento Su confianza En la misericordia Infinita De Dios Era ilimitada Más adelante Cometen las personas Del mundo Pero querido hermanito Yo pienso Que eso es Solo cuando Los suyos Sin darse cuenta De sus continuas Indelicadezas Hacen de ellas Una costumbre Y no le piden Perdón Solo entonces Jesús Puede decir Aquellas palabras Comovedoras Que la iglesia Pone en nuestra boca Durante la semana santa Esas llagas Que veis Como de mis manos Son las que me hicieron En casa De mis amigos Pero cuando Sus amigos Después De cada indelicadeza Vienen a pedirle perdón Echándose en sus brazos Jesús se estremece De alegría Y dice a los ángeles Lo que el padre Del hijo pródigo Dijo a sus criados Sacad enseguida El mejor traje Y vestidlo Ponedle un anillo En la mano Y hagamos una fiesta Si hermano mío Que poco conocida Es la bondad Y el amor Misericordioso De Jesús Es cierto Que para gozar De estos tesoros Hay que humillarse Reconocer la propia nada Y eso es Lo que muchas almas No quieren hacer Pero hermanito Esa no es manera De actuar Por eso El camino De la confianza Sencilla Y amorosa Está hecho A la medida Al vivir el amor Tan radicalmente En los conflictos Teresita No se sentía Ofendida Ella Que sin embargo Se creía Tan necesitada Del perdón De Dios No veía Preciso Tener que perdonar A nadie Pues nadie Le dañaba Como para eso Llegó a decir Que en su enfermedad Sus únicos enemigos Eran las moscas Así que se negaba A matarlas Pudiendo por fin Perdonar A un enemigo Mientras Sumida En una noche Profunda De la fe Pide perdón Por sus hermanos Pecadores Y se sienta En la mesa Con ellos A comer El pan amargo De la incredulidad Y así muere Abandonada Confiadamente En los brazos De Dios Seguimos Con una pausa Musical Descubriendo La gran riqueza Del Carmelo Descalzo Descalzos al aire Presenta Bien En este último segmento Vamos a meditar Un poquito En esta segunda parte Del Padre Nuestro Perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Esto lo estamos diciendo Varias veces Al día Si rezamos El Rosario Lo decimos Muchísimas veces En la Eucaristía Cada vez Una de las partes Más importantes De la Eucaristía Es el Padre Nuestro Cualquier oración Que nos manden hacer Rece un Padre Nuestro Y tres Avemarías Y el Gloria al Padre El Padre Nuestro Fue la oración Que Jesús Les enseñó A Jesús A sus discípulos En esta parte Del Padre Nuestro Que es la oración Más importante De los cristianos Porque fue el mismo Señor La que se Les enseñó A sus discípulos Cuando ellos Le pidieron Que les enseñara A orar Al Padre Dios Jesús Jesús le da Una importancia Especial A estas dos frases Es una súplica Perdona Nuestras ofensas Y al mismo tiempo Un compromiso Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Es la única Petición Del Padre Nuestro Que nos compromete Del todo Y es como El pasaje De la Biblia Cuando se lleva La ofrenda Ante el altar Y se dice Dejo primero La ofrenda Ante el altar Y voy primero A reconciliarme Con mi hermano Eso está En Mateo 5 Capítulo 5 Así también Perdona Nuestras ofensas Pero voy primero A perdonar A mis hermanos La fórmula Del Padre Nuestro Es como Salir del pecado El Señor Nos dice Pida perdón Hable con el Padre Dígale que ha pecado Y que necesita El perdón El Evangelio Nos muestra Eso con frecuencia Las palabras Del Padre Nuestro Se comprenden A la luz Del Evangelio Como también Todo el Evangelio Se comprende A la luz Del Padre Nuestro Nuestra invitación A la Eucaristía Dominical En la casa Casa de Encuentro Y Oración San Juan de la Cruz A las 3 de la tarde Todos los domingos En Potrero de las Casas Pasando Palmira Vía Casa del Padre El teléfono de contacto Es 0276 516-516-8167 No olviden llevar La mascarilla Recuerden que No se debe decir Tapaboca Porque tapaboca Indica como si Se tapara solamente La boca Hay que taparse La boca Y también La nariz Casi que hasta Los ojos Entonces por eso Hay que hablar De mascarilla Y Ahorita pues No nos estamos Reuniendo Por los problemas Que hay de la pandemia Pero buscanos En Facebook En la página Comunidad de Oración Santa Isabel De la Trinidad Y bajo la bendición De Dios Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Nos despedimos Hasta el próximo martes Dios mediante